Hola Zagalicos y Zagaligas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy otro juego gratuito de Steam. Me río, ¿por qué me río? Porque os traigo My Free Zoo. Mizológico gratis, Mizológico libre, Mizológico... ¿Será este el juego que inaugure en la categoría de juegos de mierda? Pues quién sabe, podría ser. Bueno, las reseñas últimamente son positivas, aunque las reseñas generales son un pelín variadas. ¿Este juego qué consiste? Pues que tenemos un pequeño zoo que necesita nuestra ayuda. Como nuevo gerente del zoo, nuestra labor es impulsar el negocio, diseñar el zoo que todos queremos tener y tener un montón de animales. Cuantos más animales y más vayamos subiendo de nivel, más exóticos serán estos animales hasta tener un parque jurásico. En fin, pues es un juego totalmente gratuito. Parece que no tienes que pagar nada. No me lo creo, seguramente tendrás que pagar por conseguir objetivos, dinero y todas esas cosas del juego. Pero bueno, es el típico juego de Facebook. Creo que también está en mobile. Y nada, yo pondré el enlace en la descripción del vídeo para que sepáis cómo pinchar y tenerlo en vuestra biblioteca para probarlo en el caso de que queráis probarlo. Yo no lo he probado. Quiero que sean sorpresas. Quiero que mi cara refleje el estupor de decir, Molandés, ¿qué has traído al canal? ¿Pero has perdido dos horas de tu vida con esto, tío? ¿En serio? Pues bueno, vamos a comprobarlo. Venga, vamos a probar el juego. Bueno, pues aquí estamos. En MyFreeSoo. La verdad es que directamente entramos aquí sin anestesia y sin nada. Me he tenido que quitar la música porque era... No quiero decir cómo era la música. Bueno, vamos a empezar el tutorial. ¿Ves las cartas ahí abajo en el listón de cartas? Pues pasa el retador por la carta de recinto, pradera y haz clic en ella. Recinto y dónde está? Aquí. Recinto, pradera. Muy bien. Coloca el recinto en uno de los caminos. Ven. Muy bien. Ahora tienes, como veis, un recinto bonito en tu zoo y la carta ha desaparecido del listón. Elige ahora en el listón de cartas qué especie de animales quieres colocar en el recinto. Bueno, pues en el recinto de cartas. Será aquí. Banco. Tienda. Oveja doméstica. Pues aquí. Un comienzo esperanzador. Pero necesitamos más recintos y animales. Haz clic en el icono de tienda. Muy bien. Aquí en la tienda encuentras todo lo que te haga falta para tu zoo. Animales, recintos, puestos de venta, decoración y mucho más. Haz clic en la pestaña de recintos. Bueno, hay muchas variedades de recintos. De momento nos basta con un pequeño recinto pradera. Elígelo abajo y después aquí en comprar. Recinto pradera. Este. Comprar. Vale. Muy bien. El recinto se encuentra ahora en el listón de cartas. Animales. Todos estos animales extraordinarios. Aquí ves todos los animales que se sienten a gusto en un recinto pradera. Elige un animal y haz clic en comprar. ¿Qué voy a comprar? Este, ¿no? Este me cuesta 50 monedas. Tengo 9.000, ¿no? 9.000 billetes. Podría comprar algo más interesante. Por ejemplo, cabra doméstica. No puedo. Ah, pues sí, sí puedo. Pero voy a comprar también la liebre ártica. Y voy a comprar el cerdo también. Ya me voy a gastar muchas perras, ¿eh? Muy bien. La carta de animales se encuentra ahora en el listón de cartas. Cierra la ventana de la tienda y para volver al zoo. Pulsa X arriba a la derecha. Vale. Muy bien. En el listón de cartas ves todo lo que has comprado en la tienda. Pero hasta que no hayas colocado recintos y animales en el zoo, no atraerán visitantes. Vale. Recinto. Bien. Camino de arena. Pam, 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 pam. Y me da una experiencia. Bien. Y a animales, pues vamos a poner la liebre ártica. Venga. Vamos a poner... No puedo poner más recintos. Construye más recintos y coloca más animales. Mientras más animales tengas, más visitantes vienen. En breve tendremos tres visitantes que pagan en el zoo. Vale. Pero yo creo que poner más recintos. ¿Cómo hago para poner más recintos? Recintos. Ah, porque tengo que comprarlo, tío. Compro. Recinto. Compro. Compro. Muy bien. Pues venga, vamos a poner aquí un recinto. Pam. Y aquí voy a poner otro recinto, por ejemplo. Bueno. Logro recibido. Pradera. Técnico. Construye cinco recintos. Muy bien. Me parece bien. Y ahora voy a poner los bichos. Aquí voy a poner cero. Y aquí voy a poner una cabra. Bien. Camino de arena. Así. Y se me ha acabado el camino de arena. Bueno. No pasa nada. Este recinto no lo he puesto bien, ¿eh? ¿Puedo moverlo? Sí. Hostia, puedo desbloquearlo. Dieciséis. Tu saldo es de tres. O sea, y seguramente si yo me voy aquí y digo tienda de diamantes, me va a decir que ¡Tachán! 110 diamantes me cuestan nueve euros. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto ya vale. Salva el zoo. Si logramos tener tres visitantes a la bici, vale. Muy bien. Conseguido. Ahora puedes comprar las siguientes cartas en la tienda. Muy bien. El zoo más grande y bonito. Construye tres tiendas más. Construye dos recintos más. Muy bien. La decoración de tu zoo. Bueno. A ver. Quiero comprar otro recinto de pladera. Quiero comprar... ¿Esto qué es? Vale. Decoración por hiedra. Y esto también. Muy bien. Y ahora aquí, pues tengo que comprar tiendas. Este. Vale. Y este. Vale. Compra en total tres puestos de venta. Pues mira, ahora voy a comprar este. ¿Vale? Puesto de venta. Mira. Aquí. Y ahora. Puesto de venta. Aquí. Pero pijo. Y aquí. ¿Qué más? Amapolas. Pam. Ya está. Piedra. Pam. Ahora. ¿Qué quiero? Quiero. ¿Esto que me permite moverlo? Sí. Vale. Perfecto. Pues quiero comprar recinto. Recinto pladera. Muy bien. Ahí está. Bueno. Pues. Mira. Tienes un booster de cartas. Y mira a ver lo que te espera. ¿Dónde tiene un booster de cartas? ¿Eso qué es? Un booster de cartas, tío. Qué guay, ¿no? Esto tienes en la tienda. Y quiero comprar una liebre ártica. Vale. Quiero comprar un cerdo. Dos canguros. Una cabra. Bien. Y ahora me voy. Cabra doméstica. No. Perdón. Perdón. Cabra doméstica. Ahí. Un canguro rojo. Bien. Cerdo doméstico. No, me quita. Quita, me quita. Aquí. Y la liebre. Aquí. Bueno, pues esto ya va cogiendo forma, ¿no? Mira el booster. Qué espijos es eso del booster. Esto es que compré algo. Esto es para comprar. Nada más. Dios, qué asco. Booster. Mira. Tienes un booster de cartas. ¿Esto será un booster? No. Día del tapiz. No. ¿Y esto? Oh, paquete de bronce. Abrir el booster. Vale. Tenga, este es el booster. Muy bien. Y aquí, voltear cartas al azar. Vale. Hortensias. Quedan dos cartas. Cerca de seguridad. Lidio de tigre. Pues sí. Tengo tres. Puedo voltear otra. Pues venga, esta sí también. Sí, qué más está. Y ya está. Y quiero cobrármelas. Hemos conseguido una cebra, ¿eh? Hemos conseguido una cebra, tío. Cómo mola. Pero yo quiero comprar ahora caminicos. A ver. Quiero comprar caminos. Recinto, pradera. No. ¿Qué quiero comprar? Cuatro. A ver. Recinto, pradera. No. No sé. Aquí. Aquí. Camino de arena. Compra. Comprar. Vale. Pues yo me voy. Esto. Actualmente no tienes un recinto de pradera. ¿Os gusta comprar? Sí, claro. Para entender. Aquí. Recinto de roca pequeño. No puedo comprarlo. Muy bien. Muy bien. Y a ver. ¿Y la cebra? Sí. Me voy a la tienda. Y sería un recinto de pradera pequeño. Compra. Vale. Bien. Nos vamos a este recinto. Lo colocamos a continuación de este. Muy bien. Ahora puedes comprar. Muy bien. Perfecto. Gana dinero con la entrada. Vamos a coger la cebra. La vamos a poner aquí. Camino de arena. Así. Pam, 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 pam. Oye, pues el juego no está mal. Es entretenido. Lo que pasa es que es un juego de... Ahora no. De pasta. De... Tienes que gastar dinero. A ver. ¿Qué dicen? Estos quieren hortensias. Tengo. Este quiere bebidas. Bebidas. Y el otro quiere también flores. Pero flores ahí, ¿no? A ver. Puedo comprar... Mira, carta de seguridad. Bueno. Puedo comprar puestos, puestos, puestos. Aquí. Quieren este de bebidas. Pues mirad. Lo compro. Y ahora me cojo esto. Y digo... Sí, ya lo tengo, tío. Aquí. Puesto. Pam. Y eso, ¿cómo se construye? Oh, en 19 minutos, tío. O sea, que esto es un juego de tiempo, tipo game y tal. Hay que estar aquí un ratillo esperando y consiguiendo cosillas. Pero bueno, mira. Voy ganando dinero. Las... Estos... Los diamantes no sé cómo los conseguiré. Pero... Ni estamos en el nivel 3. Nos faltan 3.000 puntos para llegar... 2.847 para llegar al siguiente nivel. Y... Lo bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Creo yo. Ah, mira. Quiere que plante más arbustos. Espérate. Voy a plantar más arbustos. Arbustos. De la categoría... Decoración. Arbustos. Flores y hierbas. Flores y hierbas. Flores y hierbas. Flores y hierbas. Arbustos. Pues tengo aquí... Este. Compro. Bonsai. Pepe. Este. Y arbusto de invierno. Vale. Bien. Azalea. Dentro no puedo ponerlo. Pero aquí fuera sí. Flam. Bonsai. Dentro, ¿no? ¿Verdad? ¿Son todos iguales o qué? Pues eso parece. Aquí. Mira, aquí tengo más. Poma. Albusto de verano. Pam. Albusto de invierno. No lo puedo meter aquí, no. Pero se va a poner aquí delante. Bueno. 200 de experiencia. Construye dos puestos de bebida comida. Este ya lo tengo, tío. Y el germinio está. Pues no. Ahora no puedo ponerla. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Yo creo que más o menos el juego se ve claramente. Se ve claramente esto que es. Que puedo comprar precio de 50.000. Tu saldo de 40.000. O gastarlo en esto. Sí. Interesante. Interesante. Puedes hacer esto cada vez más grande. Bueno. Pues. A ver. Y si pinchamos aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué significa eso? A mí ya ha bajado de tiempo, ¿eh? En fin. Bueno. Pues. Hasta aquí es todo. Con este juego de MyFreeZoo. Bueno, gente. Hasta aquí el juego gratuito de hoy. MyFreeZoo. No lo puedo meter en videojuegos de mierda. Yo creo que este tipo de juegos tiene gente que lo sigue y que le gusta y quieras que no me quedaba con el gusanillo de esperar a conseguir construir esas cositas. Esos minutejos que quedaban 3 minutos y algo y 17 minutos y tal. Tiene un toque de estrategia. Sí que es verdad que si quieres ir más rápido tienes que pagar. Y si no, pues te tienes que quedar todo el día enganchado y cada 10 minutos mirar a ver si se te han construido las cosas. Pero bueno. No está mal. No está mal. Aceptamos un videojuego gratuito. De comillas. Y nada más. Ya sabéis que sigo trayendo todos los días. Intento todos los días. Traer contenido al canal. Que me hace mucha ilusión que os suscribáis pinchando aquí. Y que además si pincháis aquí y veis vídeos que os recomiendo a YouTube o que os recomiendo yo. Pues mucho mejor. Y nada más. Dejadme un comentario de que os parece este juego. Ese like. Que viene muy bien. Y nos vemos aquí en el canal de Landers Delante en próximos vídeos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.